¿Qué ve la reina máxima cuando abre su agenda? Un sinfín de eventos que la mantienen bastante ocupada, pero los que acude con su mejor sonrisa. Y es que por estos días la esposa del rey Guillermo Alejandro no se ha detenido, dándonos así un regalo tanto a los seguidores de la realeza como a los amantes de la moda, porque si en algo tiene la monarca holandesa un título con honores, es en elegancia y buen estilo. Su pasión por las artes y su rol como patrona de la real orquesta con Serge Bau la han llevado a visitar el edificio de esta academia, que además de oficinas cuenta con 10 estudios de música, una sala para conciertos de pequeña escala y para actividades educativas, además de cuartos de grabación donde pudo ver a algunos de los músicos ensayando. Máxima de Holanda conoció la nueva dirección y habló sobre lo que han hecho durante la pandemia sus planes para el futuro y los programas de formación, mientras que algunos miembros de la orquesta le contaron a la monarca sobre sus propias experiencias. A la par que admiramos la cercanía de la reina, no podemos dejar de analizar al detalle su look. Su brazalete de oro favorito y su reloj negro adornaban sus manos, mientras que como calzado recuperó sus jambitos rossi y como bolso estrenó uno de piel de la firma Marni. En cuanto a su atuendo se decantó por un traje de chaqueta con un microestampado multicolor con pinceladas en marrón y naranja que formaban líneas sobre un fondo blanco. Pero este no era uno de esos que solemos catalogar como working look y que tanto gustan a las royals. Los pantalones eran del llamado corte culotte, esos mismos que ya le habíamos visto en su visita a la isla Texel, aunque en aquella oportunidad los combinaba con una camisa naranja unicolor. Y es que aunque en los últimos años Máxima se ha convertido en la reina de los pantalones palazzo, cuando suben las temperaturas prefiere optar por ese otro modelo ancho y con el bajo por encima del tobillo. Aunque el pantalón no siempre es fácil de llevar, ese no es el caso de la argentina o incluso de la reina Letizio de Kate Middleton quienes también lo han portado. Máxima los tiene de diferentes tejidos y colores, desde uno ligero en tono nude de Zara, hasta el que compone uno de sus atuendos preferidos. Nos referimos a este conjunto con apliques de flores naranja que ha utilizado tanto para la celebración del Día del Rey como para plantar un árbol y para realizar un viaje de estado a Indonesia. Así que no importa dónde se encuentre o cómo los combine, los pantalones culotte son un gran aliado de Máxima de Holanda. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.